2 y 20 de la tarde y retomamos tras la publicidad del magazín matinal de visión 6 en este miércoles 16 de septiembre, esto ya se va acabando. Antes veíamos que Pilar estaba muy bien acompañada de Marcelino Escobar y de todas las personas que componen COCENFEFAMA y que estaban inmersas en esos talleres, en esas actividades. Creo que ha cambiado de ubicación, nos pide paso desde otro rincón de la feria. Adelante Pilar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Estamos ahora en la exposición de cuchillería que tenemos en el recinto ferial. Hasta aquí está viniendo bastante gente a ver todos los cuchillos que hay, además con motivo del tercer centenario, algunos de ellos son exclusivos. Y vamos a ver ya qué es lo que opina la gente que hasta aquí se ha acercado para verlos todos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, estabas mirando ahora detenidamente los cuchillos, ¿qué te parece? Muy bien, a propósito, estos son de mi familia. Así, entonces nos puedes explicar un poquito... Son mis tíos y mis primos. Nos puedes comentar un poquito, que vemos que están con empuñaduras muy distinguidas. Coméntame un poquito a ver si puedes explicarlo. Mira, mi primo se ha llevado el premio premio a la Arcona Navajas Antiguas y luego este a la réplica de piezas del museo. Y tampoco yo, ellos sí que trabajan en esto, pero... Bueno, entonces supongo que sois de aquí de Albacete, típico. Viene muy bien, además, instalar esta exposición aquí en el recinto ferial para que toda la gente que está viniendo de fuera, algo tan típico y mítico de aquí de Albacete como son los cuchillos. Sí, desde luego es que, claro, aquí hay de lo mejorcito. Luego el museo también está ahí en el centro de Albacete. Y claro, esto del concurso, son muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo y por lo menos se han llevado el premio y la alusión. Mucha dedicación y por lo menos así se ve recompensado, ¿no? Desde luego. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Continuamos viendo las imágenes de todos estos cuchillos, como digo, que hay muchas variedades de ellos. Vamos a ver si este caballero, hola, nos puede decir y qué le parece la exposición. Bueno, la verdad es estupenda, yo además soy socio de la cuchillería también. Ah, pues sí, ¿me puede explicar? Mire, ¿me puede comentar el cuchillo que más le ha llamado la atención? Acabo de entrar ahora mismo. No le ha dado tiempo todavía. Bueno, de momento el primer vistazo que ha echado, ¿cómo lo ve? Muy, muy, muy bien, estupendo, muy bien, lo veo muy bien. Hay piezas aquí que son de artesanía pura, todas de artesanía pura. Son muy bonitas, estamos viendo que es que tienen cosas especiales, ¿no? Todas las que están aquí expuestas, nada de lo que podemos encontrar en cualquier sitio por ahí, ¿verdad? Pues sí, aquí esto es único, es único en España, es único en museo. Pues ahí tenemos en Alemania, ahí también en Francia, y no sé si habrá algo ahí en Italia, no sé. Pero como las que se hacen aquí en Albacete, nada. Mad in Spain, Albacete. Nada de las réplicas, que cada vez hay más intrusismo con todo lo que viene de China. Así que hacemos ahora Mad in Spain, que ya lo van a hacer en Mad in Spain, para que todo esto se vaya afuera. Pues a ver si es verdad, y permanecen estas navajas y los cuchillos típicos albaceteños. Sí, muchas gracias, a ver si es verdad. Gracias.